Muy buenos días, sí, la comunidad del municipio de Fortúl se encuentra hoy muy feliz porque se ha encendido la primera llama de lo que es una lucha que ha sido de muchos años para que se tenga en el municipio de Fortúl este tan anhelado servicio como lo es el gas domiciliario en el área urbana. Diputada, ¿qué necesidad tiene Fortúl en estos momentos que le van a dar a conocer al gobernador? El señor periodista, las dificultades al igual que en los demás municipios son muchas. Hoy en día ya todos sabemos que los recursos son muy limitados, pero especialmente el municipio de Fortúl tiene priorizadas algunas inversiones o unas obras en lo que tiene que ver con el sector de educación, con el tema de la ola invernal, el tema de los ríos es demasiado apremiante porque ya se acerca el invierno y también lo que tiene que ver con la red de vías terciarias del municipio de Fortúl. Adicional a muchas otras pavimentaciones, construcciones de otro tipo de obras que la comunidad también le requiere, pero creo que el día de hoy se tiene que pensar en priorizar en algo que verdaderamente le quede al municipio, porque Fortúl es un territorio que no tiene regalías directas, que en la pasada distribución Fortúl no participó y que esta sería la última. Entonces de verdad que expresarle el agradecimiento al señor gobernador por esta jornada que hace, porque le dio participación a los municipios para que conozcan en qué serán invertidos los pocos recursos que se cuentan en el tema de regalías. El municipio de Fortúl es diputada, como usted dice, no cuenta con los recursos suficientes. De priorizar de qué estamos hablando en cuanto a obras, ¿cuáles son las más esenciales que en este momento podían ayudar al desarrollo de esa localidad? Sí, en el tema de educación, lo que se ha venido concertando con las comunidades y de la misión que me ha encomendado el municipio de Fortúl como diputada esa es a que apuntáramos a la consecución de los recursos para construir unos, son 15 salones que se requieren en la institución Alejandro Humboldt, en el colegio, en la sede nueva de la Y, lo cual permitiría que todos los grados del bachillerato estuvieran en un solo sitio por varias razones. Son los mismos docentes los que le dan la educación a los muchachos de los grados superiores como los otros grados, entonces ellos deben desplazarse en sus ratos libres hasta el colegio. Si el rector necesita dar una información, tiene que dedicarle tiempo allí a los jóvenes de un sector y luego ir hasta el otro siendo el mismo bachillerato. En el día de ayer se estaba socializando el tema de la elección del personero estudiantil, es algo tan bonito y los niños de sexto y séptimo no conocen quiénes iban a ser el representante de ellos en la institución, ¿por qué? Porque tendrían que estar todos aglutinados en una sola sede. ¿Qué está pensando el municipio de Fortúl? Recoger todo el bachillerato allí, concentrar la primaria en este colegio que es más grande y liberar el espacio de la concentración Alejandro Humboldt, donde Fortúl ya creció y Fortúl amerita. Fortúl requiere tener un espacio donde una institución de nivel superior le brinde la oportunidad a nuestros fortuleños para que se formen tanto técnicos, tecnólogos y por qué no decir los profesionales. Entonces el municipio de Fortúl estaría brindando un espacio para que alguna institución del orden de nivel superior viniera al municipio a educar a la juventud fortuleña.